División Política en Bolivia, los primeros resultados apuntan a que en el país habrá una segunda vuelta electoral, el motivo que con más del 80% del escrutinio la victoria de Evo Morales sería insuficiente, teniendo que medirse entonces con el expresidente Carlos Mesa. Los candidatos a la presidencia de Bolivia, Evo Morales, del Movimiento al Socialismo, y Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, tendrán que resolver la disputa electoral en una segunda vuelta, según la transmisión de resultados electorales preliminares del Tribunal Supremo Electoral. Con el 83,76% escrutado, Morales, actual dirigente del país, se habría hecho con el 45,28% de los votos, frente a los 38,16% de Mesa, superando así a Chin Junchun, del Partido Demócrata Cristiano, y a Óscar Ortiz, de Bolivia, dice no. De celebrarse la segunda vuelta tendría lugar el próximo 15 de diciembre, entre los candidatos del Movimiento al Socialismo y de Comunidad Ciudadana, en lo que sería la primera votación de este tipo en 17 años. Ante esta posibilidad, el propio Morales ha endurecido su discurso recientemente y ha alertado de las consecuencias de un cambio de gobierno. Se trata de uno de los comicios más reñidos para el jefe del Estado, que está próximo a cumplir 15 años en el poder y ha percibido una notable pérdida de la popularidad, especialmente tras el referéndum celebrado en 2016, con el que pretendía validar, mediante el voto popular, su postulación a un nuevo mandato.